Y continúa aumentando el coronavirus en Andalucía, una de las causas que se identifican es la indisciplina social. Realmente para nosotros ha sido muy preocupante porque a pesar de que la administración municipal de una manera muy comprometida ha tratado de alguna manera de proteger la salud de nuestros habitantes, el desorden público y también los desmandes de parte de la comunidad que les gusta tanto la convivencia grupal nos ha llevado a que el tema del COVID en Andalucía vaya tomando un panorama totalmente diferente y preocupante a la vez. El municipio tomará cartas en el asunto estableciendo nuevas medidas y fortaleciendo las que se habían implementado para disminuir la cifra de contagio. Nuevamente reactivamos pico y cédula, es un decreto que está vigente pero que todos lo echaron al olvido, lo vamos a retomar nuevamente en compañía de la fuerza pública y de igual manera vamos a empezar con el ejército nacional en compañía del ejército nacional a controlar el ingreso de nuestros deportistas a los diferentes sitios acostumbrados como la llanada, el río, el peñón alto. Entonces vamos a empezar a controlar el ingreso de esas personas a estos sitios. Señaló que la administración municipal siempre ha apoyado a los deportistas pero teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, este deberá llevarse a cabo con algunas medidas. Vamos a tener que hacerlo de una manera organizada, no como se ha manejado hasta ahora, donde la multitud es la que nos está llevando a toda esta situación. Es decir, vamos de menos a más y de una manera realmente preocupante.